Así de mañana, implementar nueva tarifa. Y eso quiero que entienda la población, no es por capricho ni por gusto, simplemente es porque la situación económica nos obliga a implementar nueva tarifa. ¿Cuánto sería este aumento de tarifa? Estamos hablando de la tarifa de 350 a diurna y la nocturna de 400 pesos. Es el ajuste real que nosotros estamos manejando, de acuerdo a los costos de vida, a los aumentos de combustible, teniendo en cuenta también el valor de cero kilómetros que subió. Son una serie de cosas que se tienen en cuenta y en base a eso se ajusta el precio. Y en vista que no tenemos una respuesta favorable, se ha presentado bajo nota, hemos ido a reunión, hemos quedado en un cuarto intermedio y no hay voluntad como para tomar ese cuarto intermedio, poder sellar este tema con la disposición de todos los compañeros. Bueno, se está tratando de implementar este nuevo tarifario a partir del día de mañana. Bueno, ya el precio actual ya no rinde, ya están viendo en las economías familiares que no es suficiente. En todo el canalista familiar, ahora si viene estos próximos días, comienza también la nueva suba de nafta, que la vez pasada fue la segunda quincena de enero. Ahora no sabemos, no sé si el primero de febrero o los siguientes días de febrero, pero hay una nueva suba de nafta, en la cual compliquen todo el respuesto, lo que es el gasto diario. ¡Gracias!